Festival de mariposas de Jampiong Un viaje de primavera con mariposas en abril, cuando las mariposas bailan con la fresca brisa primaveral y el aroma de las flores. Se lleva a cabo el Festival de Mariposas de Jampiong en Jampiong, Yeoyanamdo, con el tema de hermosas mariposas, flores e insectos. Es un buen festival para visitar con niños, ya que te permite aprender sobre el proceso de crecimiento desde el huevo hasta la oruga y la mariposa. Ver 9,000 especímenes de mariposas e insectos de 450 especies de todo el mundo y experimentar varios ambientes ecológicos. Los eventos principales incluyen una variedad de eventos, como volar mariposas con las familias, experimentar juegos folclóricos tradicionales. Eventos culturales y artísticos, eventos de exhibición y exhibición y venta de productos agrícolas.